Hoy quiero ser Señor La melodía de tu corazón No solo cantar, sino vivir Que mi camino sea tu adoración Quiero ser la voz de tu amanecer La última canción Al anochecer quiero ser Señor Esta es mi pasión Hoy quiero ser Señor La melodía de tu corazón No solo cantar, sino vivir Que mi camino sea tu adoración Quiero ser lo que te haga sonreír Y pueda causar tu felicidad Esta es mi canción Es mi oración Hoy quiero ser Señor La melodía de tu corazón No solo cantar, sino vivir Que mi camino sea tu adoración Deleítate con mis acciones Deleítate con mis motivos Y con todos mis pensamientos Puedes pesar Puedes pesar Mi corazón Deleítate con mis acciones Deleítate con mis motivos Y con todos mis pensamientos Y con todos mis pensamientos Puedes pesar Puedes pesar Mi corazón Hoy quiero ser Señor La melodía de tu corazón No solo cantar, sino vivir Sino vivir Que mi camino sea tu adoración Que mi camino sea tu adoración Hoy quiero ser Señor La melodía de tu corazón Yo solo cantar, sino vivir Que mi camino sea tu adoración Que mi camino sea tu adoración Tivo Que mi camino sea tu adoración Puedes諸 La melodía de tu corazón Yo solo cantar, sino vivir Que mi camino sea tu adoración Que mi tarea